Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también al Instituto 25M y muchas gracias a todas las personas por sus testimonios que en los últimos tiempos estamos viendo y por la actividad que se están desarrollando en algunos colectivos importantísimos para que la salud mental hoy día sea un problema de la población que se ha puesto en primera línea. Muchas gracias a todos ellos. Unidas Podemos, me vais a permitir que empiece un poco a relatar la historia de nuestra experiencia. Unidas Podemos, cuando llegó al Congreso, pues vio que uno de los problemas más esenciales que tenía nuestra población y que no estaban resueltos eran los problemas de salud mental. Teníamos conocimiento de que nuestro sistema sanitario tiene una cara A, como puede ser la Organización Nacional de Transplante, que es líder en el mundo en los últimos 25 años o más. Y teníamos la cara B, que es la más desfavorecida, que son los problemas de la población que tiene con salud mental. Si nosotros valoramos, que se ha comentado mucho esto en los últimos tiempos, los recursos que tiene nuestro país con los países de nuestro entorno, vemos que estamos al 50%, o sea, a nivel de psiquiatría, psicología, camas de agudos, estamos al 50% de todos los países de nuestro entorno. Si nos vamos a lo que para nosotros es esencial, que son el trabajo social, la inclusión de las personas y otros parámetros que hay que valorar, pues entonces hay comunidades que estamos en cero, no en la mitad. En los años 60, se inició la corriente contra la antipsiquiatría, que derrocaba y se inició lo que hasta ahora, hasta lo que entonces nadie se había atrevido a plantear, alternativa a los conceptos que entonces había de la psiquiatría tradicional. Eso fue en los años 60. Para no alargarnos mucho, pues en los años 70, en Italia, la ley de Franco Basseglia, que consiguió con la ley 180 en los años 70, que para nosotros es un referente importante, pues consiguió que por una vez la salud mental se pusiera, se legislara y él abordó lo que era el cierre de las instituciones, que en aquel momento eran manicomios. Hoy día muchos de los centros siguen siendo muy similares en algunas comunidades, lo que pasa que tienen cambiado el rótulo a sociosanitarios en lugar de manicomios, pero siguen estando. Y en la ley de Basseglia también se configuraba la atención a las pacientes en el medio comunitario. Era los equipos de salud mental comunitario, era el eje de la atención. La persona tenía que tener una atención integral en su medio. Esa era la base de la reforma. Y así se empezó, con esas referencias, se empezó la reforma de salud mental en nuestro país. ¿Qué sucedió? Que efectivamente en la ley general de sanidad en el 86, pues están contemplados algunos conceptos como lo que es la inclusión social, lo que es la atención integral, los equipos de salud comunitario, todo eso estaba plasmado. ¿Pero qué se ha hecho en estos años? Pues en estos años no se han hecho, se han hecho planes, se han hecho estrategias, se han hecho planes estratégicos. Ahora ha habido una pelea, ha sido un plan, una estrategia. El ministerio el año pasado optó por la estrategia, este año lo ha cambiado al plan. Y en estos últimos años hemos estado jugando con esas alternativas, que esas alternativas, excepto en algunas ocasiones muy excepcionales, en algunas comunidades autónomas, en el resto están todas en las estanterías de las distintas consejerías, allí todas muy bien colocadas. Pero lo que es llevarlo a la práctica ha sido todo de forma muy excepcional. ¿Por qué en estos años la ciudadanía ha tolerado esta situación en que los problemas no eran abordados? Pues lo ha tolerado porque el problema, gracias al estigma, el objetivo era que el problema no se visibilizara, no se puede solicitar recursos ni solicitar alternativas y soluciones a problemas que no quieren que se visibilicen. Entonces, durante todos estos años hemos tenido esa situación de que la sociedad ha estado ocultando un problema y no hemos podido, la política, la dinámica política, pues cuando se plantea el problema puede ser que son soluciones. Pero si no se plantea, no existe el problema. Esa es, por desgracia, la dinámica política. Entonces, en estos años en que no ha habido ninguna demanda, el espacio que debió de ocupar lo que era que hemos referido antes de los equipos de salud mental comunitario, pues ha ido dando paso a un tratamiento medicalizado, dirigido y con gran peso de la industria farmacéutica y a parte de lo que ha sido, pues, centro de privatización de estos problemas como alternativa porque no había otro. Cuando aquí la reforma de la salud mental se inicia, se cierran en teoría todos los centros e instituciones llamados manicomios. Pero no se ponen otras alternativas para solucionar esos problemas. Así que nos encontramos en la nada, que es lo que ha sucedido durante todos estos años. Unidas Podemos y las confluencias registramos en 2019 la primera ley que estaba basada en los derechos de las personas con problemas de salud mental. Eramos conscientes de que los derechos humanos en muchísimas situaciones no son respetados. Y llegó la pandemia. Después de la pandemia afloró y estamos pendientes de lo que va a pasar de aquí hacia adelante, que vamos a ver más problemas. Y en esta situación, pues, revisamos la ley, la ley que hemos registrado hace pocas semanas y que, vamos, registrado hace pocas semanas no, que ha sido tomada en consideración hace pocas semanas por el Pleno y que entrará en la fase de enmienda, que para nosotros es una alternativa. Es una alternativa porque defendemos que, si tenemos planes, estrategias, planes estratégicos, pero no tenemos un marco legal, pues, cada administración pública hará lo que le parezca. Y, sin más, le voy a dar, porque me he pasado ya en el tiempo, le voy a dar la palabra a los compañeros y a las compañeras que esta tarde están con nosotros aquí. Tenemos en primer lugar a Toni Mejías, que es periodista de formación y vocal de los chicos del maíz como medio de vida y autor del libro Hambre. Buenas tardes. Y, bueno, lo primero, pues, muchas gracias, por supuesto, a todos y todas por acudir y también, pues, a la Unidad Podemos por organizar una charla sobre salud mental que creo que es importante que se empiece a incluir este tipo de debates porque, bueno, hasta ahora parecía que estaban un poco apartados y parece que ha tenido que llegar una pandemia para que se descubra algo que realmente lleva mucho tiempo. Para quien no me conozca, soy Toni Mejías, periodista y vocalista en Los chicos del maíz y, bueno, hace unos tres años que me diagnosticaron anorexia nerviosa, un trastorno alimentario del que, bueno, han derivado otros problemas mentales como son depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, insomnio. No sé muy bien qué fue antes y llegó todo junto, pero, bueno, son problemas que me llevan acompañando durante los últimos años y que contra los que sigo peleando hoy en día. Imagino que, bueno, como me sucedió a mí, pues, la mayoría de las personas cuando se habla de anorexia, pues, imagina a una mujer muy joven, adolescente, frágil, extremadamente delgada, porque sigue siendo lo que reproducen los medios y muchas veces, pues, somos presos y presas de los estereotipos. Y sí que es verdad que tiene una parte de realidad porque tampoco podemos negar que, bueno, sigue siendo, pues, la mayor parte de este tipo de problemas sigue sucediendo a mujeres jóvenes porque siguen teniendo mucha más presión estética por la sociedad de la que tenemos los hombres. Pero los trastornos alimentarios realmente se esconden tras muchos cuerpos. Pueden ser joven, mayor, puede ser delgado, puede ser también una persona que tenga un poco de obesidad, o sea, y también tras muchas realidades distintas. Y cuando tratamos las enfermedades de un modo banal y superfluo, pues, muchas veces, a lo mejor podemos confundir más que más cuidar, ¿no? Porque al final, ¿cómo acaba un chico de treinta y pico años con un trabajo guay, ¿no? Como puede ser la música, o sea, tu hobby es un trabajo con una economía estable, pareja estable, y, bueno, ya con un bagaje cultural y social, ¿no?, amplio, con un aprendizaje previo, ¿cómo puedo acabar, pues, al final, con treinta y tantos años, como digo, con anorexia? Y es difícil saber con exactitud, ¿no?, con el trabajo con la psicóloga, pues, he ido descubriendo muchos factores, poco a poco he ido descubriendo más, como puede ser la exposición en redes sociales, en una adolescencia, pues, un poco difícil, donde, pues, también sufrí bullying, aunque en ese momento no se le ponía nombre y se naturalizaba todo, y como, pues, bueno, pues, también una autoestima baja, no habría estado contento con mi cuerpo nunca en la vida, y luego, pues, al revés, ¿no?, cuando una vez empiezas a cuidarte, empiezas a reducir peso, te empiezan a llegar bonitas palabras, te empiezan a llegar más likes, al final es como una droga que te engancha, ¿no?, parece que la enfermedad, incluso eres adicto a la enfermedad. Puede haber muchos factores y, como este tipo de enfermedades, se esconden muchas realidades y por eso creo que es importante no limitarlo, no etiquetarlo y, al final, pues, también naturalizarlo de que puede sucederle a muchas personas. Porque, al final, ¿no?, por tener estereotipada esta enfermedad, en mi cabeza me costó muchísimo reconocerla y, al final, tardar en descubrir una enfermedad, es tardar en empezar a curarte y, a veces, puedes llegar demasiado tarde o, como es mi caso, tener unas secuelas que, bueno, que llega un momento que no sabes muy bien cuándo dejarás atrás y, si existe la posibilidad, que hay días que parece que nunca llegue, ¿no? Y te queda esa sensación de un poco de abandono, de no haber podido luchar antes contra ella, de no haber podido pedir ayuda antes hasta que caí en lo más hondo, ¿no? Y eso hace que... Y, a ver, puedes haber pedido... Y no solo en la anorexia, ¿no?, es un tema tabú, sino que también la salud mental y, al final, eso hace que no te reconozcas en esas enfermedades o, lo que es peor, que nunca quieras reconocerte porque te han dicho que en esas enfermedades es una manera de mostrarte vulnerable, de mostrarte débil y, al final, de mostrarte derrotado. Pero, además, ¿cómo vas a asumir una enfermedad de las que desconoces casi todo? ¿Cómo vas a pedir ayuda si ni siquiera sabía dónde tenía que acudir? Y no solo te sucede a ti, ¿no? Porque yo sí que es verdad que cuando tienes esta enfermedad, al menos en mi caso, pues, yo, al final, me encierro. Me encierro en mí, quedo menos con los amigos, incluso, vos, con mi pareja, soy reacio, rechazas toda ayuda, piensas que te están haciendo las cosas por fastidiarte, que hay una conspiración en tu contra, que quiere que engordes porque tú estás estupendo y quieren que estés como todos, no sé, te cierran mucho, ¿no? Pero es que, al final, esas personas que sí que están viendo que tienes algún problema, pues, no son capaces de, primero, como ayudarte y después ni siquiera son capaces de asociarlo a un trastorno mental. Muchas veces, pues, piensas que es una mala etapa, que ya pasará, que, bueno, pues, está más delgado porque, mira, hace mucho deporte. No son capaces, no tenemos las herramientas, no saben de qué manera poder tratar esto, no saben de qué manera ayudarte y el problema es porque no se habla del tema, no saben qué tratar contigo porque no se habla, no se dicen y entonces no saben qué tienen que hacer. Y por eso, pese a que todavía estoy en fase de recuperación y participo en este tipo de actos, de entrevistas, aunque yo decidí sacar el libro, aunque reconozco que es verdad que para mí me resulta un poco agotador hablar en primera persona, exponerme, porque, aparte, mientras sigo luchando contra la enfermedad, de la cual ahora estoy empezando un pequeño bachecito, pero, bueno, con ganas de salir de él, pero decidí participar en este tipo de talleres porque para que nadie se sienta solo ni sola, para que se hable de salud mental, para que la gente pueda reconocerse en la enfermedad, para que sepan que no son peores personas, ni más débiles, ni han fracasado. Puede parecer sencillo, pero es muy complicado, ¿no? Hablar, preguntar cómo estás, decir que tienes un problema, pedir ayuda, algo tan simple, pero que nos resulta complicadísimo, por no decir en hombres, ¿no? Porque parece que los hombres sí que no podemos hablar de ello, porque sí que tenemos muchas veces la idea de cuando eres joven que las mujeres sí que suelen más apoyarse, pueden hablar de sus problemas, pero los hombres nos tenemos que mostrar varoniles, tenemos que mostrar nuestra masculinidad, no podemos mostrarte, ¿no? Como decía la canción, los hombres no lloran, tienen que pelear, pues parece que tienes eso en tu cabeza interiorizado y que nunca puedes hablar de que tienes problemas, porque nos han dicho que tenemos que ser exitosos, que tenemos que ser felices, que tenemos que ser mejores que los demás y que si fallamos, si no conseguimos tener una vivienda, un buen trabajo, una estabilidad emocional y si no conseguimos ser productivos, la culpa es nuestra. Y eso es porque han individualizado un problema que es colectivo y nos han empujado a ocultar todo lo que nos pasa para no sentir que estamos fuera de su cadena productiva de la vida que nos quieren imponer. Porque no podemos obviar, ¿no?, que los problemas mentales también existen, condicionantes económicos y sociales que los agravan, porque si con 18 años tu esperanza para tener una estabilidad laboral, para encontrar una vivienda de alquiler, para tener un futuro normal, es ninguna, si no tienes esperanza, pues es muy difícil estar bien más y más cuando te cargan la responsabilidad sobre tus hombros como si no existieran otros factores que te empujan hacia esta inestabilidad mental. Porque encima también en los últimos tiempos hemos visto como nos han empujado a ser productivos las 24 horas del día, ¿no? Ya no existe el derecho a la pereza que decía el libro. Nos han convertido en consumidores, ya no vemos series ni leemos por placer, sino que lo hacemos para no sentirnos excluidos, para llenar nuestro tiempo de cosas útiles. Ya no somos capaces de mirar a las musarañas porque la lógica capitalista nos dice que tenemos que ser todo el tiempo gente de provecho. Hemos asumido que dormir 6 horas está bien, hemos decidido que tenemos que hacer cosas todo el día porque el resto del mundo está viajando, está trabajando en cosas súper guays, está viviendo, siendo feliz, o al menos eso dicen en sus redes sociales, ¿no? Hemos decidido escribirnos también a todas las plataformas de series porque tenemos que ver todas las series posibles que a los dos días olvidamos, ¿no? Pero que nos empujan a verlas porque no queremos sentirnos excluidos. Y yo pienso que es top, que hay que parar un poco, hay que relajarse, tenemos que reconstruir, tenemos que vivir del contacto, de lo colectivo, hablar, crear espacios, como este, para no sentirnos solos, comunicarnos, compartir nuestros problemas. Al final, reclamar más medios en la sanidad pública está muy bien, ¿no? Y hemos venido también a hablar de ello, pero hasta que se consiga, porque sabemos la sanidad pública como está después del espolio de los últimos años, hasta que se consiga, pues tenemos que colectivizar los problemas porque estos problemas son colectivos. Tenemos que crear grupos de encuentro como este porque cuando compartimos nuestros problemas mentales vemos que no estamos solos, vemos que no somos peores personas ni que somos unos fracasados. Puedo decir que hablar desde lo que te dicen la derrota duele, pero también es liberador, ¿no? Y hay que hablar más y no tener vergüenza de pedir ayuda porque realmente estamos mucho más expuestos al dolor que al éxito, pero pienso que compartido es más fácil salir de él y volver al camino de intentar ser felices o al menos de sentirnos menos solos y solas. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Me recuerda la organización que luego habrá un turno de preguntas y que serán por escrito por cuestión de la COVID. Entonces, os pasarán unos papeles para que vosotros la anotéis, ¿de acuerdo? Bueno, la compañera que va a intervenir ahora es Alba López Llamas, que es cofundadora de Brazos Verdes, Asociación de Supervivientes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alba López y como me han presentado soy cofundadora por devoción y presidenta por obligación de Abrazos Verdes en Asturias. Abrazos Verdes es una asociación de supervivientes en duelo por suicidio y aquí quiero aclarar que somos supervivientes, ¿no? ¿Quiénes somos supervivientes? Supervivientes somos aquellas personas que han perdido a alguien querido que ha fallecido por suicidio, ¿vale? Y recalco lo de ha fallecido por suicidio y no se ha suicidado que lo trataremos más adelante. Llevo muchos días intentando articular un texto o qué decir delante de gente tan importante y que sabe tanto sobre salud mental con experiencias de vida tan importantes. He dado muchísimas vueltas y al final, bueno, pues he venido en el avión a última hora articulando lo que quiero decir. Así que es un poco improvisado. Intentaré que se me entienda lo mejor posible y compartir lo que creo y lo que llevo dentro. Hablé hoy con Carlos Soto, Carlos Soto es otro superviviente y muy activista que perdió a su hija Ariadna con 18 años, fallecida por suicidio y hablamos hoy por la mañana por teléfono y le dije que tenía que venir y que tenía que definir lo que era la salud mental y que me resultaba muy complicado, ¿no? y él me dio una pequeña frase que luego quiero desarrollar. Él dice, para mí la salud mental es la gran desconocida, ¿no? Y a partir de ahí voy a desarrollar gran desconocida y le estuve dando vueltas toda la mañana así que desconocida incluso para mí. No sé qué decir, fíjate, llevo activista ahora con la Asociación Abrazos Verdes y dale, mírate lo que llevo a hablar hoy con toda la gente que conozco. Pues es gran desconocida para mí que luego me puse a recordar. Yo soy nieta y hermana de personas diagnosticadas con un trastorno de enfermedad mental y ya parece que se me había olvidado porque lo he naturalizado de tal manera. Quiero hablar de Lola que es mi abuela, una migrante gallega en tierras asturianas que se avergonzaba de cómo hablaba y que sufrió mucho bullying, que comentaba Toni o bueno, esa estigma en hace 40 o 50 años. Mi abuela estaba mal de los nervios, era lo que se decía en casa y bueno, había que tratarla como una persona que tenía sus particularidades. Lola es, porque sigue viva, Lola es una persona trabajadora, cariñosa, que vive por y para su familia y que ha logrado tener una familia unida a pesar o conviviendo con lo que era su enfermedad. Luego os voy a hablar de Manuel, Manuel es el mayor de mis tres hermanos que ingresó con su primera crisis a los 17 años. Ahí descubrí lo que era la palabra esquizofrenia y resultó que la esquizofrenia era esa enfermedad que mi abuela llamaba o mi familia llamaban estar mal de los nervios. Fíjate, llevo muchos años de periplo con los trastornos y la enfermedad mental. Así todo, creí saber mucho de la enfermedad mental y en realidad pues no sabía nada de lo que era la salud mental. Me convertí en superviviente en duele por suicidio de mi marido que falleció en julio del 2019. Falleció por suicidio y ahí empecé a entender lo que es la salud mental. Me gusta mucho una frase de Eduardo Ponset en su libro En búsqueda de la felicidad o algo así que decía la felicidad es la ausencia de miedo y yo le di muchas vueltas a esa frase y me gusta mucho y parafraseando un poco eso para mí la salud mental es la ausencia de dolor con todo lo que eso conlleva. Dolor por el estigma, dolor por el miedo, dolor por la invisibilidad. Dolor por el silencio y dolor porque la salud mental cuando te falta duele. Y ahora os voy a hablar ya de la experiencia propia. A partir de convertirme en superviviente supe lo que era querer morirse. Hay un factor de riesgo que se habla muy poquito en los supervivientes que nos quedamos después de que alguien se suicida, de que fallece por suicidio. Tenemos un porcentaje muy alto de riesgo de morir por la misma causa y yo lo vivía en mis propias carnes. Tengo un hijo en aquella época de ocho años que desde ayer acaba de cumplir doce y para mí llegó un momento en que no era suficiente tirar de él porque yo solo quería irme detrás de mi marido porque no entendía la capacidad no entendía que se podía tener la capacidad para sobrevivir o para seguir existiendo después de algo así. Es muy duro contar esto porque además cuando el padre de tu hijo fallece por suicidio parece impensable que a ti te vengan ese tipo de pensamientos o que todavía te plantees que tú te veas en la misma situación pero ahí estuve. Mis hermanos me cogían uno por cada brazo para llevarme a la ducha porque era incapaz de levantarme de la cama. ¿Qué más cuento? No quieres comer no dejas de darle vueltas no hace falta que diera para quienes estáis aquí que supongo que estaréis preocupados o no o sensibilizados con la salud mental que hay un terrible problema con el suicidio y que es un tema muy tabú y los supervivientes decimos que si hay algo más tabú que el suicidio es el duelo por suicidio porque todavía tenemos más negada la posibilidad de decir lo mal que estamos y lo invisibilizados y lo poquito que se nos sabe tratar cuando alguien que queremos fallece por estas causas. Perdonad es que tengo tantas cosas que decir quiero hablar de posvención vale posvención es la palabra que utilizamos para para tratar o los recursos que deberíamos tener quienes estamos en duelo por suicidio ya vuelvo a repetir que somos personas que estamos en riesgo alto de fallecer por la misma causa además tenemos bueno pues un duelo muy complicado de gestionar mi compañero luego supo que a lo mejor dice algún dato que confirme pero según la escuela según la asociación americana de psiquiatría pasar por un duelo por suicidio es equiparable a haber pasado por un campo de concentración y esto es muy desconocido quiero hablar también de que antes de convertirme en superviviente por desgracia yo me creía todos los mitos que recorren o que que siguen vigentes sobre el suicidio pues que mitos conocemos todos o podemos oír el que lo dice no lo hace o que más muchos más es para llamar la atención que triste que alguien se encuentre tan mal tan mal que la única manera que tiene para llamar la atención es decir que se quiere morir o pensar en morirse hay que tener una cosa muy clara que la mayoría de las personas que fallecen por suicidio no se quieren morir sino que quieren dejar de sufrir y ahí viene a colación de esa frase que digo que para mí la salud mental es la ausencia de dolor es un momento de crisis vital independientemente de que venga por una enfermedad mental o no donde no ves la solución se conjugan dos factores que es el dolor y la desesperanza porque el dolor por sí solo teniendo esperanza te deja caminar y la esperanza y al revés también pero si se juntan estos dos factores pues ya creo que es el límite de cualquier persona puede llegar a a soportar que más decir una cosa que me impactó después de convertirme en superviviente son los datos como los hablamos tanto porque siempre suelo estar en lo que me pasa ahora es que estoy siempre en supervivientes y en temas de suicidio a veces se me olvida que el resto de personas no lo sabe 10 personas mueren al día en España por fallecimiento por suicidio una persona cada dos horas y media quiere decir que mientras dura esta charla alguien en España ha fallecido por suicidio lleva aumentando varios años estamos hablando de 3.600 si no me equivoco 51 71 personas en el año 2018 que es el último año donde se tienen recogidos todos los datos con exactitud parece ser no soy profesional pero parece ser que durante la pandemia ha habido un efecto protector que ya dirán los especialistas y los profesionales en la salud a que se ha debido durante la pandemia de confinamiento pero si es verdad que ahora se está desbordando lo que se está viendo son edades cada vez más tempranas yo trato con familias y con allegados a personas que fallecen por este motivo y es alarmante porque me están llegando personas que han perdido a alguien con bueno a niños y niñas con 12 y 8 años vale hay que plantearnos que está pasando en la sociedad para que bueno pues un niño niña con 12 años se plantee que quiere dejar de vivir porque su vida es tan dolorosa y sufriente que que no puede o no quiere estar aquí hay que hablar del suicidio que es otro de los mitos que tenemos muy reforzado del suicidio no se puede hablar o solo pueden hablar personas especializadas ya está totalmente demostrado que esto es falso vale hay que hablar del suicidio hay que hablar bien del suicidio pero hay que hablar otra de las yo siempre pongo en primera persona yo hice todo lo que no se debería hacer cuando alguien está pensando en quitarse la vida que es él sí me verbalizó muchas veces que tenía ese deseo de morir como cualquier persona antes de llegar a esta a esta vivencia y a esta realidad pues lo primero que haces es minimizar como vas a decir eso no me digas eso que me pongo yo peor que tú fíjate que poco que poco conocimiento tenía del tema para decirle a quien está enfrente diciendo que se quiere morir que yo me pongo peor que tú si me cuentas eso no me digas eso tienes una familia por la que luchar tienes todo lo que otros querrían todo ese tipo de cosas son totalmente contraproducentes vale quien está pensando que su única solución es morir da igual en esos momentos que tú le digas todo lo bonito que tiene él o ella ya se ha planteado todo lo bonito que tiene y así todo el dolor es superior a lo que puede dejar aquí es más en muchas ocasiones se plantean que es lo mejor que pueden hacer por los seres queridos que tienen yo me quito de dar problemas porque lo único que hago es estorbar y y perjudicar a quienes quiero y no quería terminar sin decir que para mí la salud mental es la salud en mayúsculas vale porque sin salud mental no hay otro tipo de salud debemos tener esto claro porque invertir en salud mental es invertir en el antídoto a mucho dolor y a mucho sufrimiento y ahora que estamos tan sensibilizados con el tema de la pandemia pues decir que es la vacuna el tratar y el invertir en salud mental para salvar parte de esas 3.600 personas que fallecen al año por suicidio en España muchas gracias por la atención muchas gracias Alba Roger Muñoz que es profesor de la Universidad de Valencia bueno buenas buenas tardes yo creo que es yo creo que es una noticia dura y alegre a la vez que estemos hablando de salud mental en una jornada como esta yo creo que la pandemia pues ha ha hecho algo que bueno no tengo estudios para para demostrarlo pero creo que a todos nos ha puesto en una situación como de experimento de para que todos sepamos que es sufrir ansiedad insomnio problemas de relaciones sociales las vivencias que han tenido todas las personas que bueno pues suelen acudir a las consultas de los profesionales de salud mental mis compañeros yo creo que están haciendo una ponencia muy en clave en clave personal y posiblemente es valiosísimo y bueno pues yo me voy a salir un poco de eso por una cuestión de que me dedico al ámbito de la investigación y me gustaría pues bueno pues dar alguna serie de datos y posiblemente algunas propuestas también de solución en términos políticos y económicos mi presentación yo la quería centrar pues casi en tres en tres claves me gustaría hablar de una clave económica que mis compañeros ya han estado hablando de toda la variable subjetiva de lo que es el sufrimiento el malestar el dolor y bueno pues a mí me gustaría hablar también de una cuestión económica y es que les voy a dar un dato a lo mejor me repito mucho con esta frase de les voy a dar un dato es esa frase que suelta nuestra vicepresidenta que a veces le hace temblar a Teodoro Egea ¿verdad? le voy a dar un dato Teodoro disculpar que me repita con ello pero lo voy a hacer ¿vale? no compañeros voy a darles un dato que yo creo que nos debería hacer temblar 46.000 millones 46.000 millones de euros es lo que nos cuestan los trastornos mentales cada año ¿de acuerdo? esto es un estudio que se publicó en el año 2014 con datos de 2010 esto es previo a la pandemia ¿de acuerdo? 46.000 millones de euros es lo que pierde el Estado las empresas por costes directos y costes indirectos los costes directos es el tratamiento de estos problemas de los cuales casi el 80% de ese tratamiento se lo llevan los psicofármacos y los problemas o los costes indirectos pues básicamente son sobre todo las bajas laborales porque por cierto vivimos en un Estado social en el que tenemos derecho a encontrarnos mal tenemos derecho a no poder trabajar y que el Estado nos proteja lo cual bueno es un orgullo yo a veces me gustaría hablar más que de orgullo y de privilegio que tengamos este Estado social que tenemos que mejorar por ejemplo la sanidad pública que tenemos es un honor de conquista social fijaros que tenemos un sistema sanitario que si una persona tiene cáncer se le da un tratamiento muy avanzado España trata una serie de enfermedades con una grandísima dignidad y con un grandísimo resultado en otros países como en Estados Unidos si tienes cáncer pues posiblemente o si no tienes seguro te mueres directamente o posiblemente te quedas endeudado para el resto de tu vida aquí no nosotros tenemos un sistema sanitario que nos protege que nos cuida y esto lo pagamos entre todos y eso bueno es un honor de conquista social algunos se lo quieren cargar nosotros en la comunidad valenciana sabemos mucho de eso también sabemos que hemos desprivatizado una serie de hospitales y ese es el camino y a mí lo que me gustaría también es decir que los problemas de salud mental no solo son también un derecho de las personas que tienen problemas o necesidades porque en esta sociedad en la que vivimos que nos habla de casi la obligatoriedad de ser felices que lo habéis contado muy bien tenemos la necesidad de ser felices no mirar tenemos derecho a ser felices el derecho humano a ser felices pero también tenemos derecho a estar mal y el problema de vivir en la sociedad de la obligatoriedad de la felicidad es que las personas cuando se encuentran un poco mal no están cumpliendo con la expectativa social esto es lo primero las primeras ideas que nosotros rompemos en las consultas cuando una persona viene y dice no miras que cuando es una cuestión moderada no lo que llamamos problemas de ansiedad depresión leves moderados no miras que me encuentro muy mal y bueno pues lo primero que sepas que tienes derecho y gracias por contármelo y no solo tenemos el derecho a encontrarnos mal y a pedir ayuda sino que el estado social tiene el deber de brindarnos esa ayuda y que es lo que ocurre que sí que nos dan la ayuda como nos la dan con psicofármacos somos el segundo país en consumo de psicofármacos de toda Europa solo por detrás de Portugal en los últimos 10 años han aumentado el consumo de ansiolíticos en un 160% y el de antidepresivos en un 170% y esto se debe pues como sabemos a que hay una ausencia importante de profesionales de la salud mental como psiquiatras psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental y bueno pues que es lo que ocurre que la gente que tiene recursos económicos normalmente pues puede acudir a una consulta de un psicólogo o un psiquiatra y bueno pues no todo el mundo se lo puede se lo puede permitir esas personas están pagando impuestos también esas personas están pagando impuestos y no les estamos dando ese derecho que tienen a recibir una atención por ejemplo psicológica si estaba hablando de cuestiones económicas como os he dicho antes si os he dicho antes que los problemas de salud mental nos cuestan 46.000 millones de euros solo la mitad 23.000 millones de euros estamos hablando de una cantidad cercana al 4,6% del PIB y del 2,2% del PIB de nuestro país 23.000 millones de euros solo se lo llevan la ansiedad la depresión y las somatizaciones bueno pues afortunadamente tenemos estudios internacionales y también tenemos estudios en España tengo el honor y la suerte también de haber pues sido investigador ya sabéis que si sabéis algo de la investigación no es un camino de rosas es un camino bastante precario tenemos que hablar mucho de investigación y de ciencia también porque el conocimiento humano es lo que nos va a sacar de todo esto realmente ¿no? y bueno fijaros que tenemos evidencia de que pues por los tratamientos psicológicos mejoran los problemas de salud mental sin el uso de psicofármacos en el estudio que hemos hecho nosotros que es bueno un estudio en 22 centros de atención primaria con una muestra de más de mil pacientes en un ensayo clínico aleatorizado que eso es una muestra en el ámbito de investigación muy grande pues hemos recuperado al 50% de los pacientes que recibían un tratamiento psicológico y mejoraban un 75% cosa que los psicofármacos solo mejoraban a un 18% bueno pero es que no solo esto es más eficaz sino que es 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 costo efectivo es decir por cada euro que invertimos en sanidad pública en tratamientos psicológicos por ejemplo nos ahorramos según los estudios internacionales los más estrictos los más conservadores es entre por cada euro invertido nos ahorramos entre 3 y 6 euros es decir antes os decía que vivimos en un estado que nos que nos trata un cáncer y eso es absolutamente deficitario ninguno de los que estamos aquí podríamos tratarnos posiblemente un tratamiento del cáncer porque es absolutamente carísimo pero pero es que justamente con los problemas de salud mental no solo tenemos evidencia sino que además es un retorno la inversión que nosotros hacemos en salud mental genera un retorno económico enorme algunos estudios nos dicen que si estas intervenciones las hacemos de forma grupal el ahorro es entre 18 euros y 23 euros es decir el mejor proyecto de país que podemos tener es invertir en salud mental porque podemos gestionar muchísimo mejor los recursos económicos los recursos públicos porque tenemos evidencia científica suficiente para mejorar una situación que es importante que es de derecho que es de justicia social no solo en atención primaria la atención a la salud mental no tiene que ser solo entendida como una cuestión de tratamiento y de recuperación el modelo comunitario de la salud mental obviamente pues quiere recuperar a la persona pero tenemos que invertir en prevención y en promoción de la salud mental y ahí están los servicios sociales y como no la educación tenemos evidencia científica suficiente que demuestra que los programas de aprendizaje socioemocional lo que se llama asignaturas de educación emocional en la escuela previenen bueno previenen la ansiedad previenen la depresión mejoran la conducta prosocial permiten que los niños y las niñas gestionen sus conflictos sin ira sin agresividad se vuelven más cooperativos esto es un proyecto de país esto es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa y seguro que pensáis es que esto es muy caro pero es que estos programas que os estoy diciendo en la escuela si se hacen en grupo los estudios nos demuestran que por cada euro que invertimos nos podemos ahorrar entre 28 y 30 es decir tenemos la suerte de que hay siempre nos han dicho para salud mental no hay dinero bueno pues ahora vienen unos fondos europeos de los cuales supuestamente 140.000 millones de euros 70.000 son finalistas significa que de lo que se invierta se va a tener que demostrar en que se ha hecho y en que se ha recuperado darnos políticas de salud mental darnos políticas de salud mental que nosotros con la evidencia y con la investigación vamos a demostrar que lo podemos hacer mucho mejor fijaros en la agenda 2030 el objetivo de desarrollo sostenible número 3 es la salud y el bienestar y el punto 3 4 es el de la salud mental es decir tenemos evidencia tenemos razones tenemos legislación estamos haciendo una ley de salud mental estatal estamos por ejemplo ya impulsando una en la comunidad valenciana porque pensamos que las leyes autonómicas también van a reforzar el estado autonómico que es la España de las autonomías sé que algunos partidos quieren hacer una involución constitucional y que no existan y recentralizarlo todo pero tenemos que poner en valor pues estas políticas y con esto con esto termino hay una cosa que es muy importante que han dicho mis compañeros con el tema de la perspectiva de género los mil pacientes que os he comentado antes que teníamos en nuestro ensayo el 80% eran mujeres es decir lo que sabemos por la evidencia es que los hombres no es que sufran menos ansiedad o depresión sino que se acercan más al consumo de alcohol a los trastornos de conducta a otra serie de problemas que lo enmascaran porque se enmascara esa masculinidad bueno machista digámoslo así porque hay otro tipo de masculinidades que pueden ser mucho más útiles tenemos que hacer también en la escuela programas de educación emocional con perspectiva de género para que bueno pues los niños y las niñas sepan gestionar mucho mejor sus emociones porque por cierto uno de los elementos que se ha comentado sobre el suicidio que es un factor de riesgo es la desregulación emocional la percepción de dolor emocional si se junta con desesperanza es un elemento que es un cóctel ¿no? fijaros que ahora mismo en España es la primera causa de muerte en la población de 15 a 29 años es decir en la juventud la primera causa de muerte es el suicidio esto no lo tenemos que tomar muy en serio y no solo porque es una cuestión de justicia social sino que es un proyecto de país para los próximos años fijaros ya termino que me aseguro que me estaré pasando del tiempo los 20 o 30 años que vienen después van a ser claves en la evolución humana es decir el cambio climático está ahí la crisis de la COVID posiblemente está asociada a cambios climáticos los jóvenes están escuchando que hay un caos climático ahí y estarán diciendo pues que me queda ¿qué hacemos? ¿nos acercamos a una visión nihilista que va a aprovechar perfectamente la extrema derecha con negacionismo con desconfianza y que nos vayamos al mundo de las calamidades de los discursos de odio o hacemos un proyecto de país que proteja a la gente desde los servicios públicos desde la educación desde la sanidad desde los servicios sociales y ahí las políticas de salud mental son claves bueno pues me gustaría que los ministerios que tenemos pues hagan algo mejor que lo que acaba de hacer el ministerio de sanidad el ministerio de sanidad acaba de presentar hoy un programa de 100 millones de euros para la salud mental os acabo de comentar antes de 46.000 millones de euros es lo que nos cuesta y el ministerio de sanidad nos saca un proyecto de 100 millones de euros esto no puede seguir así tenemos que reclamar un buen fomento de los servicios públicos porque podemos hacer un país mucho mejor muchas gracias roger rosa maría garcía toldra que presidenta de trebolmente gracias bueno yo hola a todos y todas y muchas gracias por invitarme a esta escuela de otoño muchas gracias amparo bueno os explico un poquito trebolmente es una asociación creada gestionada y dirigida por personas con un diagnóstico psiquiátrico antes estaba hablando muy bien de la pandemia y de todo lo que ocurre en aquel momento y precisamente nosotros un grupito de unos cuantos activistas en salud mental ya con cierto recorrido detrás cuando se empezaba a escuchar que viene la pandemia que hay un virus que nos van a confinar y demás pues nos juntamos unos cuantos y empezamos a pensar que hacemos o sea que hacemos para apoyar a nuestro colectivo que podemos hacer y es ahí bueno pues un 15 de marzo del 2020 que fue el día del confinamiento nosotros empezamos a abrir espacios de encuentro virtual para todo el colectivo en primera persona y empezamos a abrir espacios de encuentro virtual tanto por la mañana como por la tarde luego además en salud mental en primera persona en el colectivo nos conocemos casi todos tenemos muchos espacios comunes muchos grupos de whatsapp con lo cual muchos activistas no solamente estábamos horas y horas a pie de un ordenador sino que también estábamos llamando por teléfono a muchos compañeros nuestros y a lo mejor estábamos todos los días pues cinco o seis horas tanto en un teléfono y a lo mejor te tirabas diez horas delante de un ordenador porque había mucha soledad pero también aislamiento tenemos compañeros porque es cierto que para ellos acceder a un ordenador o algo virtual es una barrera entonces teníamos que romper esa barrera ¿cómo la podríamos romper? pues llamando por teléfono día pues a lo mejor nos íbamos turnando cogíamos una persona y de alguna forma la poníamos en un centro y alguien la llamaba por la mañana se tiraba más de media hora luego alguien al mediodía y alguien por la tarde y eso es lo que nosotros hicimos durante sobre todo esos tres meses de confinamiento yo llegué a hacer más de doce horas diarias estar al tema al frente de algo virtual más de doce horas diarias y también muchos de mis compañeros hay que poner muy en valor lo que han hecho todas las entidades durante el confinamiento gracias a ellas el colectivo se ha podido sostener de hecho hablando con muchos profesionales y demás comentaban que el primer envite de lo que fue el virus el confinamiento el primer envite la primera persona o sea las personas con diagnóstico lo resistieron mejor que el resto de la población y yo creo que también es gracias a que en aquel momento las entidades de salud mental tanto en primera persona como de familiares ya nos conocíamos ya llevamos tiempo colaborando ya llevamos tiempo haciendo grupos de ayuda mutua los GAMS entonces yo creo que ese conocimiento mutuo de unos y otros que hubiera también unos encuentros presenciales previos y demás hizo que en aquel momento en que todo se rompe esa rutina de repente algo pasa y explota hizo que ya nos conociéramos y que nos dieramos de alguna forma esa mano para luchar para no dejar a nadie atrás entonces yo quiero sobre todo el salud mental es súper importante cuando se habla de ella hablar de lo comunitario y lo comunitario es súper importante incluso más que lo sanitario sí que una vez puede tener un mal momento puede necesitar un profesional eso está muy bien pero lo comunitario es primordial ¿por qué? a ver yo por ejemplo soy escuchadora de voces esa es mi habitualidad yo convivo con las alucinaciones sobre todo visuales yo prácticamente casi cada día tengo algún tipo de alucinación visual veo sobre todo muchos insectos y colores bueno pues eso es mi habitualidad y es la habitualidad de muchas otras personas y esto es algo que muchas veces cuesta entender por el colectivo sanitario y cuesta entender incluso les cuesta mucho entender que puedas llegar a convivir con ello y que muchas veces para gestionarlo es mejor terapia que no medicación que sí que la medicación te puede ayudar puede ir muy bien puede puede pero ojo si no hay terapia posiblemente nos encontremos que la medicación no te lo va a curar puede que te ayude puede que te muchas cosas pero lo que realmente te va a ayudar a volver al punto en que empiezan las alucinaciones al punto en por qué tienes las alucinaciones porque a ver yo lo digo muchas veces o sea yo en mi familia dentro de mi familia yo sufrí abuso sexual en la infancia y yo sufrí maltrato infantil y yo tengo alucinaciones por eso yo no tengo nada en mi cerebro que funcione mal o que no se conecte bien no, no, no o sea yo lo que tengo es bueno una mala infancia entonces bueno como bien decía aquí Roger nos gastamos mucho en medicación y nos gastamos muy poco en escuchar a las personas y sobre todo en la prevención o sea antes se ha hablado del acoso escolar el acoso escolar es uno de los mayores detonantes conocidos de trastorno mental es uno de los mayores detonantes sin embargo estamos hablando ahora de criaturas que se están suicidando entonces a ver la criatura que lo está pasando mal o sea que le das a una criatura que está sufriendo bullying le vas a dar pastillas o la criatura le tienes que ir que vaya realmente un profesional que sabe lo que hace que se meta en esa clase a cambiar las dinámicas de la clase claro o sea para qué queremos esas pastillas por qué le vamos a dar esa criatura que está sufriendo esa pastilla si lo que necesita es que cambiemos dinámicas y cuando hablamos de cambiar dinámicas y de esa criatura que está sufriendo bullying los expertos te alertan que ojo cuidado no pierdas no mires solamente al que está sufriendo el bullying no te olvides de mirar el que está ejerciendo el acoso nunca lo hagas porque a veces tenemos la o sea separamos entre los buenos malos está bien esto está mal no pero tenemos que fijarnos en ambos qué está pasando qué está ocurriendo y sobre todo tener en cuenta que esa es la verdadera prevención lo que pasa es que a veces no entiendes por qué algo que a mí mujer loca con alucinaciones me parece algo tan obvio que no entiende por qué no hay un recurso ya dentro de las escuelas que se dediquen a romper estas relaciones tóxicas que se montan dentro de ellas pues dices bueno yo no lo entiendo entonces a veces ve los profesionales que hablan de infancia hablan 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 y hablan pero no se plantean qué problemáticas tienden pero si hablan de acoso a lo mejor es que hay que llevarlo al psicólogo dale unas pastillitas y tal no se nos están suicidando chavales muy jóvenes las unidades de psiquiatría se nos están llenando de adolescentes o sea hace 20 años el hospital muy cerca donde yo vivo el del hospital de Sabadell hace 20 y pico de años crea una UCA una UCA es una unidad para menores de 18 años bueno habían solamente pues cuatro para cuatro criaturas hace 20 y tantos años bueno pues había semanas que estaba vacío había como mucho había uno o dos hoy por hoy hoy por hoy en ese mismo hospital se les ha quedado tan obsoleto que tienen dos unidades las tienen llenas y las tienen con lista de espera algo algo está pasando en nuestra juventud algo les está pasando entonces volvemos otra vez al discurso biomédico no es que tiene TDAH es que tiene no sé qué tiene no sé cuántos es que tal a ver ¿por qué no empezamos a mirar un poquito a la sociedad a ver las relaciones que se están dando para ver qué es lo que está pasando tenemos niñas niños es curioso vivimos en una sociedad por ejemplo hambre ¿no? vivimos en una sociedad das un paso todo lleno de comida tu casa abres la nevera está toda llena de comida y en cambio hay criaturas que deciden literalmente morir de hambre ¿no? entonces es un contrasentido que aparentemente no se entiende pero tendríamos también que empezar a plantearnos qué nos ocurre ¿por qué deciden dejar de comer? y así una y tantas cosas ¿no? quería comentar bueno quería comentar muchas cosas porque también bueno me he puesto ahí como muchas cosas y demás el tema del suicidio yo que en su momento intenté suicidarme y demás es que estoy también de acuerdo con ella es que tú no quieres morir porque es cierto o sea cuando tú te planteas el suicidio es que estás mal y no es un día y es otro y es otro y es otro y tú no ves salida y como no ves salida y no sabes cómo salir y es una desesperación tan brutal que al final te crees que la única salida es el suicidio pero realmente y hablando con otras personas que también lo han intentado es que realmente no quieren morir o sea tú no quieres morir porque si te dieran la oportunidad de tener una vida que mínimamente te gustara vivir es que ni te plantearías el tema del suicidio es que lo que pasa es que es o sea es un atrapamiento tan fuerte que crees que la única forma es el suicidio quería decir muchas cosas quería también un poquito hablar del estigma en salud mental bueno a nosotros como colectivo se nos ha acusado de locos impredecibles sobre todo violentos y a veces yo escucho hablar en la televisión de lo violentos que somos manipuladores y no sé qué no sé cuántos y tal y los escuchas y piensas mira hay el cártel de Medellín y el cártel de los locos porque los oyes hablar y dices joder es que parece que aquí hayamos hecho una yo qué sé un clan de estos de los locos que bueno que atracan que asesinan que manipulan que matan y es como Dios mío a cualquier día voy a secuestrar a alguien y voy a pedir un un rescate y es como que se nos da esa equiparación de trastorno mental y maldad como si fuera algo natural como si fuera algo unido y eso no es cierto eso es un binomio que hay que romper o sea una cosa es tener un diagnóstico psiquiátrico me quedan dos minutos vale una cosa es el diagnóstico psiquiátrico bueno yo puedo escuchar voces yo puedo escuchar yo puedo ver me pueden pasar muchas cosas y otra cosa es que yo sea una mala persona ojo cuidado son dos cosas diferentes que pueden ir unidas o no como pueden ir unidas en cualquiera de las personas que hay aquí sentadas aquí enfrente y por último comentar que viene una figura que me parece muy importante que es la figura del técnico en acompañamiento mutuo es una figura que todavía no está arreglada pero que desde el colectivo vamos a seguir luchando para que sea arreglada que es una figura que va a ser profesional y es una figura que para que tú puedas llegar a esta formación el único requisito es que hayas pasado o estés pasando por algún tipo de problemática psicológica vale consideramos que el paciente experto es el futuro de cualquier tipo de enfermedad de patología sea lo que sea sea física o mental porque si algo aportamos a nuestros compañeros primero es la experiencia pero también es la esperanza o sea para una persona que de repente su vida se le va a la mierda no sabe por qué no sabe qué le está pasando solamente sabe que se pasa el día llorando que se pasa el día metida en una habitación que es incapaz de salir de allí el encontrarse con una persona que ha estado en esa misma situación que a lo mejor se ha tirado un año así también ahí encerrado pero que ha conseguido salir de esa habitación que ha conseguido pues tener una vida más o menos normalizada esto es súper importante y bueno que podéis preguntar lo que queráis y encantada gracias muchísimas gracias tenemos muchas preguntas y vamos a ir una a una con respuestas rápidas yo quiero hacer una observación de Francisco Basaglia que hemos comentado antes Italia en los años 70 sobre la locura está dentro de la normalidad mientras que eso no esté en la sociedad será muy difícil o sea una persona que tiene un trastorno una esquizofrenia bipolar el diagnóstico que sea y sea considerado y no sea considerado igual que una persona que tiene un infarto o sea si una persona tiene un infarto pues yo tengo un infarto sin ningún problema todos los diagnósticos psiquiátricos tienen el estigma encima ahora ahora esa situación gracias a todos y a más personas y a colectivos como he comentado antes que están luchando por ello se está poniendo encima de la mesa que esto se necesita una alternativa pero una alternativa que nosotras no podemos solas necesitamos el concurso de convencer a los que tienen la responsabilidad política que afortunadamente aquí estamos unas cuantas pero lo que ha comentado antes Roger de que ha habido hoy unas declaraciones de que de 100 millones de pesetas de 100 millones de euros 100 millones da lo mismo que sean 100 millones o mil millones si luego no se los gastan si da lo mismo lo que vamos o sea que tenemos suficiente pruebas para ser incrédulos con esta cifra lo que sí hay que ir es a los hechos cuántas plazas de psicólogos han salido este año más que el año pasado cuántas seis y con eso dónde vamos dónde vamos si tenemos la mitad de los psicólogos que los países de nuestro entorno o sea que es mentira no quieren no quieren y nosotras lo sabemos porque hemos recibido críticas importantes a nuestro proyecto de ley porque resulta que nuestro proyecto de ley estimatiza ahora resulta que la ley estimatiza que eso podría ser hace 40 años pero no ahora ahora no porque la sociedad es más consciente de que este problema que está oculto pero está más cerca está más cerca porque uno de cada cuatro personas puede tener un problema a lo largo de su vida eso era antes de la pandemia que lo que estamos viendo ahora en las consultas es totalmente distinto y sobre todo en gente joven como ha dicho Roger yo no tengo datos pero mi consulta de esta semana la quinta parte era de gente joven de gente joven con insomnio ansiedad y problemas que habitualmente se solucionan con nuestra mano con el tema de los psicofármacos que también ha contado Roger la fuerza que tiene también hay una pregunta que ahora la vamos a hacer el tratamiento psicológico ahora en fármacos qué presión ejerce la farmacéutica contra la legislación la salud mental ¿no? está clarísimo yo lo he vivido durante 40 años las farmacéuticas son las que dirigen la formación de los profesionales porque la formación de los profesionales no la hace nadie cuando el profesional ya está formado lo que se dice formación continuada los congresos la jornada todo eso está todo montado por la industria farmacéutica y la industria farmacéutica pues te hace unos estudios multinacionales te pone allí el nombre de las personas que colaboran se van haciendo cada vez con un currículum más importante esas personas son de pronto expertos y ellos son los que dirigen si un fármaco es de primera línea o no y eso lo hemos visto a lo largo de todos los años o sea que es muy difícil que lo que comentábamos antes que el espacio que ha ocupado en este vacío de alternativas para una atención integral de los problemas de atención primaria que este espacio que lo ha ocupado totalmente el tratamiento con psicofármacos ahora cuesta mucho trabajo reconquistarlo fácil no es pero vamos en ello estamos a ver si queréis aportar en esta pregunta la alternativa del tratamiento psicológico ahora con fármaco que alternativa vosotros consideráis yo por por mi parte que bueno que todo el rato pues siempre hablo de aunque me invitan un poco a esta mesa yo hablo siempre a nivel a nivel personal porque tengo la fortuna que con el grupo de música pues tengo un alcance a un grupo de personas y también pues aprovecho para contar mi historia y en el tema de fármacos por ejemplo yo en sanidad pública todo lo que tuve para mi trastorno mental fue una cita con psiquiatría que duraría alrededor de 5 minutos y me medicaron directamente me mandaron medicación que no me sirvió para nada llamé por teléfono me mandaron otra medicación que tampoco me sirvió para nada y en cambio pues tuve la fortuna de que con la psicóloga que me recomendaron pues yo puedo decir que me ha salvado que me ha salvado la vida también tengo la fortuna de que de que puedo permitirme una psicóloga que es una cosa que no puede permitirse mucha gente porque depende incluso pues en Madrid imagino que los precios serán una locura y al final a lo mejor destinar 300 euros o 200 euros lo que sea de tu mes a un tratamiento que debería ser de la sanidad pública pues no todo el mundo puede permitirse pero al menos en mi caso en psiquiatría en sanidad pública fueron 5 minutos y varias medicaciones que lo único que hicieron fue anularme como persona en cambio pues tuve la fortuna de que una psicóloga me salvó la vida muchas gracias si me permitís si a alguien le interesa el tema de terapias y cómo funciona si se funciona mejor que medicación y tal buscar diálogo abierto diálogo abierto que es lo que han hecho durante muchos años en Finlandia que han puesto por encima las terapias antes que la medicación o sea no han excluido la medicación sino que simplemente la medicación si es necesaria pero lo que han hecho sobre todo ha sido terapia y han sido visitas a lo mejor que eran de 2 y 3 horas o sea ha sido un cambio de chip brutal y si buscáis entre los resultados que han dado ellos por ejemplo en diagnósticos como la esquizofrenia vale que se supone que el 80% de las personas diagnosticadas con esquizofrenia aquí en España no vuelven al mercado laboral sino que acaban con una pensión y son bueno y se quedan pues sin poder hacer nada y tal allí les ha pasado lo contrario el 80% de las personas con un diagnóstico de esquizofrenia al cabo de 5 años han podido volver pues a tener una vida normalizada es decir un trabajo tener una vida laboral y demás bueno pues a vida a lo mejor pues hay un 20% que por lo que sea no han podido volver al mundo laboral pero yo os digo si esto sobre todo buscar diálogo abierto en Finlandia muchas gracias yo perdonar por lo que me toca a mí con el tema de supervivientes pues el tema de los psicofármacos se creó Abrazos Verdes o la idea fue porque con los psicofármacos no llegaba incluso la terapia es necesaria y indispensable pero se buscaba algo más yo al final lo que quería o los que pertenecemos y las que pertenecemos a Abrazos Verdes lo que queríamos era un proyecto común donde ver a otras personas que hubieran pasado por lo mismo y donde se compartieran experiencias porque al final no tenemos nada raro estamos pasando por un duelo completamente traumático y estigmatizante pero los sentimientos y las emociones son comunes y no es algo que nos defina como personas sino que podemos compartir a partir de ahí pues la creación de los grupos de apoyo mutuos y la creación de Abrazos Verdes en Asturias cuando me convertí en superviviente una de las primeras cosas que hicimos fue buscar pues este tipo de recursos a nivel asociativo no gubernamental ni profesional y descubrimos que no había nada en Asturias no había nada si había algo ahí en Madrid ahí en Barcelona desde hace muchos bueno 10 años otras asociaciones donde compartir con otras personas que han pasado por lo mismo yo también rompo una danza y estoy bueno como hablamos de prevención pero siempre a nivel informativo en nuestra asociación porque no tenemos recursos ni capacidad para trabajar la prevención de personas que están pasando por una crisis si animaría y lo digo en voz alta a que personas que hayan pasado por un intento de suicidio se buscara esa confluencia y ese arroparse y asociarse creo que es muy necesario me llega mucha gente con esta necesidad y al final bueno pues poner en común es un salvavidas individualmente con la psicoterapia y con la terapia está bien para muchísimas cosas pero hay otras que necesitan ser compartidas y entre ellas el duelo por suicidio gracias existe el tema los fármacos brevemente como sabéis antes he dicho que somos el segundo país con mayor consumo de psicofármacos de Europa el problema es que hay sobremedicalización y además medicalización de problemas que no deben de estar medicalizados y además aunque hayan presiones de las industrias es que en las guías clínicas internacionales lo que dicen es que el tratamiento de primera elección para problemas de salud mental leves moderados como la ansiedad y la depresión son los tratamientos psicológicos y luego tienen que ser combinados con psicofármacos en el caso en el que sea necesario el problema es que el tratamiento está invertido y yo creo que a veces eso lo que hace es también demonizar en cierta medida a los fármacos y a los psiquiatras y yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que la clave es trabajar en equipos multidisciplinares que es lo que apostamos todos es decir donde están enfermeras médicos de atención primaria psiquiatras psicólogos clínicos y entonces cada uno hará lo que hará en el momento en que tocará y hoy en día lo que está pasando es esa inversión yo creo que el gran reclamo que tenemos los que nos dedicamos como profesionales es que se aumenten las plantillas para que podamos dar el tratamiento adecuado y una cuestión antes he hablado del tema del bullying y yo he hablado de la cuestión del aprendizaje socioemocional en la escuela una de las cosas más importantes es que el profesorado o sea los que estudian magisterio y los que están de profesores de secundaria también estén formados aunque no sean ni psicólogos ni pedagogos estén formados en una serie de cuestiones que van a estar ellos viendo todos los días en el ámbito escolar si nosotros fomentamos esa formación lo que vamos a hacer van a ser equipos multidisciplinares termino el problema que tenemos es que como se crean pocas plantillas de lo que es el modelo comunitario y el modelo de prevención y de promoción pues tenemos a un montón de profesionales que nos pegamos entre nosotros nos pegamos los psiquiatras los psicólogos los enfermeros los trabajadores sociales los educadores sociales los profesores los educadores yo creo que al capitalismo en cierta medida le viene eso bien no sé si tiene una intención pero le viene bien mirar creo que se pueden crear muchos puestos de trabajo gente joven que va a poder trabajar que por cierto estamos formando en las universidades a gente joven que los enviamos al paro los enviamos al paro o los enviamos a la hostelería o los enviamos a otros países eso no es un proyecto de país lo que tenemos que hacer es poner en valor todas esas profesiones que son las de los cuidados que como he dicho antes que no es caro que todo eso va a tener un retorno un retorno enorme muchas gracias Roger enlazamos con otra opción de tratamiento que os parece si existen estudios en nuestro país que arrojen datos sobre terapias asistidas con animales para superar o ayudar en trastornos mentales a ver yo no conozco estudios científicos pero sí que puedo asegurar que tener un perrillo un perrito que sacas por la mañana mediodía y tarde te ayuda eficazmente a combatir la soledad que además cuando vas a los mismos pipicanes ya conoces a la misma gente en los mismos horarios además tenéis algo que os gusta mucho que es el mundo de los perros y demás ahí haces vida social y si vas a un pipican de estos que tiene una cafetería de estas con una bonita terraza afuera que además los del bar tienen dos dedos de frente y ya te sacan en el cubito con un poquito de agua para el perro pues oye una de las mayores problemáticas que hay en salud mental es la soledad o sea por eso el perro tener un perro va perfecto o sea yo si alguien tiene una depresión tiene algo yo si por poco que pueda le recomendaría un perro la verdad es que sí porque lo obliga a hacer vida social y eso es lo que vamos ni pastillas ni nada o sea si alguien se piensa antes lo he dicho las pastillas pero si alguien se piensa que estás metido en tu habitación que no puedes con tu vida que no puedes con nada y te va a venir una pastillita a solucionar la vida a ver la pastilla igual te puede ayudar pero no te va a arreglar aquí no aquí no hay plim toma soy una madrina y te vengo y te toco con mi varita y aquí te he curado todos tus males y eso no uno a veces tiene que coger y tiene que poner también mucho de su parte y sé que no es fácil pero uno a veces se tiene que coger a sí mismo y dándose collejas tiene que coger el perrillo y venga vamos a la calle y vamos a darnos una vuelta que me dé el aire que me dé la vida y luego ya vuelvo a mi casa y sí va maravillosamente bien muchas gracias Rosa yo sé que hay estudios de equinoterapia pero y que son positivos pero no puedo dar los datos no los tengo pero sí que llevamos años yo creo que 10 a 15 años haciendo estudios con de equinoterapia yo me pasa como mis compañeras que no tengo los datos pero sí sé ahora no recuerdo el nombre sí sé que se están haciendo terapias con personas sobrevivientes a un intento de suicidio y con adolescentes en duelo por suicidio y sé que se están haciendo terapias con con perros con con muy buenos resultados esto lo voy a contestar yo porque es una es puntual sobre y la dice para cuando una ley que considere a los psicólogos como personal sanitario bueno a lo mejor Roger claro también lo sabrá os comento lo último que ha sido hace un par de semanas que se ha presentado un proyecto de de ley para van a modificar el partido socialista la ley de ordenación profesional entonces hemos dicho una vez más que los psicólogos son profesionales sanitarios que no pueden estar metidos como calzador en la ley del 2011 que eso no se entiende de ninguna manera y que deben de estar junto con otros profesionales dentro deben de estar contemplados en esa ley lo ha dicho mi compañera Rosa Médez en el pleno me parece que la semana pasada o hace un poco más ahí estamos pero no sabemos la conclusión cuál será Roger quiere decir algo yo creo que lo has comentado muy bien creo que es un asunto muy complicado interno que realmente se excede un poco de esta mesa pero el que no haya hecho esa pregunta estaré encantado de hablarlo con él bueno Roberto se te identifica perfectamente voy a comentar a leerlo el problema porque es importantísimo como el problema de las adicciones de la casa de juego estamos viendo como cada cuatro o cinco meses van subiendo pero van subiendo terriblemente no ya la adicción sino el coste que tiene del endenduamiento del endenduamiento que se están haciendo la gente joven de mucho dinero de mucho dinero de mucha deuda y que se están hipotecando toda la vida el problema de las adicciones en la juventud primero apuestas luego juegos monetizados cristomonedas sociedad basada en la cultura del individualismo claro que no lleva ello todo falta de la cultura del deporte colectivo educación basada en el éxito lo que ha comentado ante Toni el fracaso se ve como algo negativo sobre todo en el deporte niño ¿Queréis comentar algo? Yo un comentario por ejemplo a las personas con diagnóstico psiquiátrico muchas veces se nos tutela para que se nos dice que tenemos se nos gastamos mucho dinero que a veces no tenemos un control y tal esto puede ser cierto o no hasta cierto punto pero también lo hacen porque nos dicen que bueno que si alguien nos quiere engañar para sacarnos un dinero y tal que así estamos protegidos entonces aquí hay una una problemática que es que cuando a mí me viene un timador me viene buscando a mí me viene buscando mi perfil pues para timarme engañarme y sacarme un dinero cuando yo voy a a denunciar esto es a mí a quien se me cae el pelo entonces por qué quiero poner esto o sea y en cambio al que me ha engañado que me ha timado no le pasa nada por qué quiero decir esto por las casas de apuestas aquí se traspasa la problemática al chaval a la familia no se mira las casas de apuestas qué pasa cuando este chaval se ha gastado todo entonces después la familia de un largo calvario pues acabará a los juzgados pues para quitar bueno pues para pedir la tutela sobre el chaval que las tutelas ya gracias a dios ya hace muy poco que son ilegales y esto es un contrasentido o sea van a coger y tutelar un chaval le van a le van a quitar su capacidad legal le van a quitar todo para que no se vaya a esa casa de apuestas nos sería mejor más lógico decir no tienen por qué haber casas de apuestas es que no tienen por qué haber o sea y a veces a ver cualquiera de nosotros va a un bar y tenemos allí clín 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 y es un goteo incensante ¿no? ahí hay un problema ¿vale? y también eso también es un problema que muchas veces no queremos mirar y que cuando a nosotros hay una persona con diagnóstico de trastorno mental ludopatía un largo periplo que la persona ha perdido ahí su hipoteca y tal pues bueno acaba tutelada esa persona pero no hemos atacado el problema que es la máquina de tragar perras en el bar entonces que muchas veces ahí se pone la responsabilidad la persona con diagnóstico pero que miremos un poquito la sociedad que está pasando a nuestro alrededor no sé si he contestado o no me he ido un poco por las ramas pero bueno bueno Roger tiene la palabra bueno un asunto con por ejemplo el tema de las adicciones y ahora contesto algo de lo que me han preguntado aquí yo creo que hay experiencias muy interesantes que por ejemplo no tienen por qué ni siquiera ir centradas en el tema de la terapia en Islandia se hizo un programa hace unos años de reducción de consumo de alcohol y de otro tipo de adicciones con programas de ocio saludable básicamente lo que hicieron fue gastarse pues unas cantidades importantes de dinero haciendo parques haciendo parques haciendo y haciendo dando posibilidades a los chavales y a las chavalas de jugar y tener experiencias emocionales positivas que también son intensas y que por tanto sustituyen un poco la cuestión de consumir yo vivo en un barrio que me hace me resulta siempre muy curioso y es que hay un campo de básquet y está cerrado y luego tienen unos bancos que están escondidos bueno pues es que casi que si a los chavales no se les da una serie de alternativas pues entonces al final van a van a hacer lo que les haga sentir bien entonces creo que de nuevo programas comunitarios de ocio saludable luego por ejemplo una de las mejores medidas contra la adicción al juego ha sido lo que ha hecho el ministerio de consumo prohibir la publicidad en los futbolistas y en una serie de momentos para que los chavales no tengan publicidad al respecto hay otras medidas como por ejemplo entrenamiento en juego ético es decir bueno hay muchas cosas lo que me gustaría decir es que hay mucha evidencia científica que nos da la respuesta de eso a mí lo que me preocupa es que no hay una traslación realmente de todo el conocimiento que tenemos a mí me gusta a veces decir que si aplicásemos solo la mitad de lo que tenemos de la evidencia científica que tenemos podríamos hacer un país mucho mejor de nuevo me gustaría hablar de la transferencia de los resultados de investigación creo que hay un problema entre las universidades y las administraciones públicas porque acumulamos investigación acumulamos investigación y luego nos cuesta trasladarla a la población cuando preguntan aquí si sería posible la presencia de profesionales en centros educativos justamente lo que estamos comentando antes en la ley de salud mental que acabamos de hacer el anuncio en la comunidad valenciana hemos propuesto fomentar las escuelas promotoras de la salud mental con tres grandes medidas que dos ya las he dicho la creación de la asignatura de educación emocional porque eso va a ser un espacio de conocimiento teórico y práctico donde ahí entran muchos elementos pues como aprender a regular emociones básicas como la tristeza o la ira pero también como regular emociones pues más prosociales como la empatía o la compasión o por ejemplo también pues lo que sería un poco las frustraciones el tema de lo que hemos dicho antes de la perspectiva de género la educación afectivo sexual también entra en ese espacio la formación del profesorado en todo esto no podemos decir ahí pues vamos a meter una serie de profesionales y los que realmente están todos los días con los chavales no sepan de esto y yo os hablo ahora voy a hablar algo de un poco algo personal ya que mi familia pues yo vengo de familia de profesores mi madre ha sido siempre profesora y me decía bueno pues realmente yo una de las grandes cosas que he visto en mi día a día es que los chavales tienen que la vida la vida lleva malestar lleva bienestar lleva conflictos y al final los chavales que son profesores de secundaria pues han estudiado matemáticas han estudiado lenguaje se van a un contexto en el que de repente dicen ostras aquí hay mucho más que estudiar lenguaje o matemáticas pues por qué no estudiamos o por qué no enseñamos algo que es muy importante que es las emociones a mí a veces me gusta hacer un pequeño juego en una asignatura que tengo de psicología de la emoción en la universidad no sé cuánto tiempo tenemos pero si voy a haceros cuatro preguntas si os parece bien y me levantáis la mano y si es que sí y si no es que no ¿vale? ¿quién de vosotros estudió el teorema de Pitágoras en la escuela? tranquilos que no voy a preguntaros si os acordáis ¿vale? bien una que se acuerda ¿quién de vosotros estudió las emociones en la escuela? bueno una manita un par de manos ¿quién de vosotros ha utilizado hoy el teorema de Pitágoras? bueno ¿y quién ha sentido hoy al menos una emoción? bueno a ver esta pregunta va un poco con trampa podría haber dicho quién ha estudiado matemáticas y quién todos hemos utilizado matemáticas a mí no me oiréis decir lo que se hace ahí desde el coaching ahumado este de que todo es cuestión emocional no las matemáticas son importantes pero las emociones también es decir nuestras relaciones sociales el aprendizaje socioemocional es posiblemente una de las mayores herramientas en las que nosotros tenemos que invertir y de nuevo eso es un proyecto de país a largo plazo a largo plazo porque si nosotros vamos dejando un pozo de conocimiento que es a los chavales en el momento en el que están creciendo eso se queda a largo plazo de hecho a veces son la generación que nos va a tener que sacar de esta el cambio climático ya nos están viniendo con las manifestaciones diciendo oye que no tenemos un plan un planeta B quería hacer un pequeño apunte de todo lo que has hablado porque creo que cuando por ejemplo el deporte que creo que es un o sea es una salida muy importante pero creo que también es importante de cómo de cómo se hace porque todo sale desde la competitividad y todos podemos ver partidos de niños que son niños que están ido a jugar a pasárselo bien y vemos a los padres desde la grada pues protestando al árbitro pues testándole a un jugador contrario y al final pues si todo en tu vida pira a ser Messi o Cristiano pues Messi o Cristiano hay dos y pueden llegar algunos de quedarse por el camino y si todo va apuntado a la competitividad y a ser el mejor pues lo más fácil es que al final te frustre y al final lo acabes dejando porque sabes que no vas a llegar y luego también en el tema de educación creo que está súper bien que también han salido ahora para la ESO incluso otras asignaturas de feminismos y demás pero al final creo que pasa lo de siempre cuando salen este tipo de asignaturas se plantean llega la derecha dicen que eso es adoctrinamiento llegan los medios de la derecha de la caverna sacan cuatro portadas llega el PSOE se asusta de cuatro portadas volvemos para atrás y parece que que nunca que nunca termina y además pues lo de la educación de lo que estás hablando que si desde el momento que te planteas una carrera que encima estás en una edad que todavía estás formando te dicen que tienes que hacer carreras con salidas que tienen que tener alguna salida pues al final que pasa que nos quedamos con cuatro salidas y en vez de adoptar el sistema productivo a lo mejor a lo que se estudia lo están intentando hacer al revés yo recuerdo que estudié periodismo y menos mal que entre un poco mayor porque de las primeras cosas que me dijo un profesor has venido a una carrera que no tiene mucho futuro y digo muchas gracias de momento tengo un futuro que son cuatro años aquí pero bueno creo que es también es un poco que es difícil porque habría que cambiar mucho la educación y la mentalidad de las personas para que esto que es súper guay que creo que es la base para dejar al lado muchos problemas de salud mental pues si no se cambia un poco como está planteado en este sistema y en este estado pues será un poco difícil llevarlo a cabo a colación de este tema que he sacado mis compañeros y tirando para casa como siempre pues está demostrado que hay protecciones hay factores de protección en el riesgo por ideación suicida y hay factores de riesgo y los factores de protección pues está tener una red emocional entre otros varios que eso se puede trabajar pues lo que estaban comentando ¿no? del deporte en equipo y ser más compañeros y menos competitivos y el autoconcepto ¿vale? si yo tengo un autoconcepto de mí mismo de que mi vida me llena y de que lo que estoy haciendo vale eligiendo carrera y demás pues no dejan de ser factores de protección a colación de algo que decía Roger lo de toda esa evidencia científica que no se saca a la luz por algún motivo no llega a la población pues me imagino que si llegara la mitad de la información que tenéis en los estudios pues todavía quedaría más patente que no se está haciendo lo que se tiene que hacer me imagino que irán los tiros por ahí y a colación de cambiar las cosas bueno pues si es difícil hablar de gestión emocional en las escuelas y llegar al público en general imaginaros cuando nos planteamos llegar a los colegios para hablar del suicidio ¿no? llegar a un colegio concertado y decir que el suicidio pues que es real y que está sucediendo y que de lo que no se habla no existe y que de esto hay que hablar ¿qué opinión? voy a contestar a esta ¿qué opinión sobre la falta de atención primaria en la sanidad pública? porque esto me afecta más a mí sobre el tiempo de espera pues esto es algo que ya estamos comentando desde hace un tiempo que es algo intencionado que la atención primaria funcione mal no es algo casual ni que falta de presupuesto hubo un presupuesto de 1.089 millones en los presupuestos generales del año pasado y se han perdido no los encontramos no sabemos dónde están se lo hemos preguntado varias veces a la ministra no contestan pero vamos que está claro que es un deterioro intencionado es fácil o sea si nosotros este verano no tenemos se van la mitad de permiso o hay bajas laborales por cualquier concepto y no se sustituye esos pacientes se acumulan y eso va creando una lista de espera que la lista de espera pues ahora mismo puede estar alrededor de 15 días una cosa así estamos casi todas las comunidades las del PP y las del PSOE estamos prácticamente iguales o sea que tenemos pocas diferencias se puede chillar mucho en una y en otras menos pero más o menos el deterioro es el mismo en casi todas las comunidades autónomas la atención primaria no interesa no interesa que funcione para nada porque los hospitales es donde verdaderamente pues se hace consumo sanitario donde realmente es donde están los negocios y ya hemos visto que con estos presupuestos que no hay ninguna voluntad política de desprivatizar la sanidad pública ninguno entonces todas las medidas que nosotros hemos puesto encima de la mesa para reforzar el sistema público se ha echado para atrás o sea que la realidad es esa que podemos hacer vamos a quedar más optimistas que podemos hacer como amigos familiares de personas con trastorno o problemas de salud mental y esta pregunta es muy importante y desde los movimientos sociales que se puede hacer desde los movimientos sociales cuando se tiene un familiar un ser querido sobre todo importante acercarse a alguna asociación hay asociaciones de familiares hay asociaciones en primera persona hay hay asociaciones de familiares que por ejemplo organizan talleres organizan grupos organizan cosas sobre todo para informar y formar a las familias sobre aquello que se puede hacer y lo que no se debe nunca de hacer entonces es súper importante yo por ejemplo claro yo ahora os diría pues no sé preguntar la federación o la confederación salud mental y allí os pueden informar mañana domingo a las 12 hay una manifestación por la salud mental porque mañana día a día este es el día mundial de la salud mental lo organiza la confederación irá desde Atocha hasta la puerta del sol a partir de las 12 y bueno quien quiera que allí nos veremos os invito a todos cada cual puede ir si quiere y demás pero allí nos vemos pero súper importante si hay un familiar un ser querido mirar a ver qué entidad de familiares en primera persona hay cercana a donde vosotros vivís enviar un correo llamar y pedirles información yo por la parte que me toca lo primero de todo y fundamental es no creer que uno solo puede hacerse cargo del problema que tenga nuestro ser querido vale hace falta una red y hace falta mucha ayuda en mi caso el suicidio no es culpa de nadie pero desde luego responsabilidad de todos todos podemos ser agentes de cambio y todos podemos poner nuestro granito de arena sé que de la carga más importante debería venir desde las instituciones pero yo en ese sentido creo firmemente que la cosa en cuanto a salud mental o a la visibilización que se está dando está cambiando gracias a los movimientos sociales que se están creando siempre pongo el ejemplo de la ley de bueno pues cuando se empezó con con las campañas de prevención de accidentes de tráfico fue porque hubo un movimiento de personas de familiares afectados y de personas que habían fallecido por accidentes de tráfico se creó un movimiento y una sensibilización que eso hizo que la maquinaria del estado se pusiera en funcionamiento y cambiara y más recientemente con la ley de violencia de género vale había un clamor popular que pedía que esto tuviera que cambiar y gracias a sobre todo bueno pues al día a día de las personas de a pie que nos fuimos juntando y reclamando y solicitando y creo que con la salud mental trata un poco de lo mismo sobre todo pues eso consejo no pensar que es un problema individual lo traigo ya con la acción de la frase de lo personal es político también en la salud mental vale los trapos sucios no se lavan en casa con la salud mental tampoco no solo con la violencia de género y esto lo tenemos que empezar a hablar hay que sacar esto a la calle necesitamos ayuda necesitamos red y sobre todo escuchar validar los sentimientos de la persona que tenemos que tenemos bueno pues con nosotros y tiene ese problema no querer buscar soluciones rápidas porque no las hay acompañar en silencio muchas veces es lo mejor que se puede hacer yo pienso que que un ejemplo que estaría muy bien seguir en el tema de salud mental es la PA la plataforma de afectados por la hipoteca que al final fue un movimiento pequeño que creció y que ahora mismo tiene pues en muchos barrios en comarcas en todas las ciudades del estado español tiene un sitio donde la gente que está afectada por su hipoteca sabe donde acudir y no bajo unas siglas parece que se ha creado un movimiento a nivel estatal y gente que a lo mejor piensa que nunca iba con ellos de repente acuden y ya no solo se convierten en alguien que necesita ayuda sino que se convierten también en activistas mucha gente que a lo mejor en la vida había ido ni siquiera una manifestación ni la había preocupado de repente ha encontrado incluso una motivación por la que seguir en la vida y han encontrado un grupo de amigos y creo que sería un ejemplo muy interesante a seguir pero bueno pienso que para dar ese paso para crear colectivos en cada barrio en cada comarca en cada ciudad pues hace falta romper un poco el estigma y que se hable de ello con mayor naturalidad y como lo que no sale en los medios parece que no existe pues hasta que los medios no den ese paso no sé si seremos capaces de darlo a nivel estatal al menos muchas gracias enlazo una cosa de esto que comentáis de los movimientos sociales yo creo que lo que tenemos que hacer es reclamar sin duda que estos cambios en los servicios públicos se den ¿de acuerdo? por mucho que nosotros tengamos estudios por mucho que tengamos evidencia por mucho que yo creo que la pandemia lo que ha creado es yo no me a lo mejor suena un poco brusco la segunda guerra mundial produjo un gran cambio que era el poner encima los derechos humanos yo creo que la crisis del COVID ha tenido un cambio de mentalidad colectiva en el cual nos ha puesto a todos en una posición todos tenemos derecho a pasarlo mal porque de hecho cuando se nos corta la relación social la capacidad de vivir la capacidad de tener un proyecto de vida todos sufrimos y a partir de ahí tenemos todos derecho a que nos ayuden en el tema de los movimientos sociales estos cambios solo se van a dar si hay movimientos sociales y también si hay un partido político o algunos partidos políticos como los que están que estamos aquí que son los que pues a lo mejor consiguen que se haya aumentado el salario mínimo interprofesional es decir no creo que el PSOE lo hubiera hecho solo sin nosotros en una serie de políticas sociales las necesitamos estar ahí entonces si no tenemos un peso político y social que mueva todo esto pues no cambiaremos una cosa que está cayéndose ya que es el capitalismo es decir tenemos que empezar a hablar de una cosa que se llama decrecimiento económico el decrecimiento económico tiene una componente que es que viene asociado lleno de pérdidas pérdidas sobre todo materiales y vivimos en una sociedad en la que nos han enseñado que el bienestar es exclusivamente material o bienestar económico por supuesto que si no tenemos un salario que nos hace llegar a fin de mes no podemos hablar de bienestar pero más allá de eso el acumular pues hacer un ejercicio físico en el cual estamos pasándonos el comer mucho el tener un cuerpo maravilloso todo esto que les estamos enviando a los adolescentes esto es justamente lo que tenemos que cambiar ¿no? cómo puede ser que vivamos en países avanzados o supuestamente desarrollados y es donde más problemas de salud mental hay ¿por qué? pues porque no estamos creando un modelo de bienestar real y por eso el decrecimiento económico nos va a poner por obligación delante de la mesa que tenemos que empezar a hacer cambios mejor que los hagamos de manera positiva y de manera constructiva y para eso tenemos que reforzar los servicios públicos y los fondos europeos es el momento o los reclamamos todos como sociedad que hagamos una sociedad mejor o pues posiblemente los discursos de odio se apoderan de todo eso y no lo podemos permitir si no hay movimientos sociales si no hay movimientos sociales no hay problema si no hay problema no hay solución del problema nos pasan una pregunta nada fácil sobre todo para el tiempo que nos queda en qué tiempo perdonad antes deciros que cuando finalicemos que será en siete minutos las personas que queráis ir a las mesas de recepción para apuntaros al Instituto 25M pues sería bueno leo la pregunta ¿en qué tipo de enfermedad mental encuadráis el negacionismo y cómo se puede curar medicalmente y combatir políticamente? el negacionismo las personas que lideran eso pues esas personas que lo lideran muchas veces son problemas de histrionismo que una persona se ha colocado ahí y histrionica está encantado recibe todos los medios de comunicación recibe espacio y eso lleva detrás yo no digo que sea la explicación tan simple pero hay mucho de eso hay mucho de eso o sea que uno se coloca en un sitio y se le hace un espacio importante a través de los medios de comunicación sobre todo en nuestro país hemos tenido menos porque nuestro sistema sanitario a pesar de las deficiencias es muy fuerte el otro día decía Javier Loca que ya estaba bien con el sistema sanitario que nosotros somos la primera en lo que decimos que hay que tener más aportaciones más calidad y menos deficiencia pero que también hay que decir la excelencia de nuestro sistema sanitario que ningún país del entorno se ha vacunado como se ha vacunado aquí y que no tenemos el número de personas que han optado por la vacuna no lo tenemos estamos a años luz del resto eso es porque nuestro sistema es fuerte porque nos llega un paciente a la consulta porque le pedimos explicaciones porque ver que el entorno porque el ambiente son yo creo que multifactorial o sea que es complicado pero vamos médicamente yo creo que no o sea que medicamento no yo creo que es un problema social un problema social de colocar y de de comunicar que en nuestro país eso está más fácil en otros está más complicado porque tenemos más presencia nuestro sistema sanitario tiene más protagonismo ha sido un placer sobre todo con las personas que nos han acompañado seguimos diciendo que mientras que la locura no se considera normal normal o sea mientras que no tengamos a todo el mundo con la misma actitud que tienen las personas que nos acompañan no dejaremos de tener problemas pero vamos lo conseguiremos aplausos